Mi nombre es Andrés Silva Y mayor miedo es que las cosas cambien 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 Hace dos años nada estaba bien Hace dos años nada estaba bien Estoy muy bien desde que al fin te dejé Tus cuentos falsos de hacerte para tres Secretos que a la muerte me llevaré de suerte tuya Una farsa fatal Cobarde, vamos a amar Quizá no hubiera pasado No sé, cobarde, tú eres tu padre Nadie se olvida Saber, moriré, nunca me volveré Nadie se olvida Nadie se olvida Nadie se olvida Y no hubiera pasado Y no hubiera pasado Y no hubiera pasado Y no hubiera pasado Coronado e ruiné fatal Me extraño como sentiamos estar bien Corona, nada va a cambiar No me dices ese dolor No me dices ese dolor Mi nombre es Andrés Silva Mi mayor miedo es conseguir lo que quiero Está hecho No me dices No me dices ese dolor